Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Soy de Rancho Radio Online. Estoy muy feliz de recibirlos a todos ustedes. Mike Ariane, los saludo desde la Ciudad de México en este momento. Voy a poner un poquito de musiquita de meditación. Voy a poner una musiquita rica para que empecemos a vibrar a muy a gusto, muy sabroso en este nuevo programa de sintonía con los ángeles de la conciencia. Les agradezco mucho a todos los que ya se empezaron a conectar, a todas las personitas que ya están empezando a llegar. Para mí es un orgullo, es un gusto poder abanderar el programa de día de hoy, que pues como ya lo saben, 8 de la noche desde Soy de Rancho Radio Online, pues estamos apoyándonos con el grupo de ángeles de la conciencia justamente para otorgarte nueva información, material de calidad, temas de crecimiento espiritual, de desarrollo personal que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida y encontrarnos muy bien, muy contentos, muy integrados. Y pues también, pues agradecerles también por este encuentro, este nuevo encuentro en esta estación de radio maravillosa con mi querido Freddy, mi querida Leti en Soy de Rancho Radio Online. Muchas gracias. Regálenme un corazoncito para ver quiénes están llegando, qué personitas están llegando, de dónde se conectan, por favor. Esto es importantísimo saber desde qué parte del mundo se conectan, porque el programa del día de hoy, bueno, los programas ahora de este formato de Soy de Rancho aquí en Ángeles de la Conciencia, tienen un formato distinto a las transmisiones que hacemos a nivel individual. Vamos a empezar meditando. Entonces, necesito que se jalen para acá, etiqueten a sus amigos, a su familia, porque vamos a hacer una meditación preciosa, una meditación bellísima. Vamos hoy a trabajar con Arcángel Gabriel. Hoy me toca a mí platicarles acerca de Ángel Gabriel. Entonces, para ello, pues yo quisiera que nos adentráramos de lleno en nuestra meditación, ¿sale? Los voy saludando, mi querida Adriana Alejos, Rosy Reyes, Luisa Maricel, Irma Leticia, Patricia Reynoso. Gracias por estar aquí. Saludos a este Estado de México. Gracias. Buena y feliz bendecida noche para todos. Muchas gracias por estar aquí. Háganme saber. ¿Quieren meditar? ¿Meditamos? ¿Están listos? ¿Están listos para meditar? Háganmelo saber para que, pues, podamos comenzar con nuestra meditación, con nuestro ejercicio del día de hoy. Mientras, pues, bueno, aquí Adriana Beltrán. Muchas gracias. También me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto verlos y verlas. Háganme saber si se escucha la musiquita. Sí, y se escucha por ahí el tonito de música. Si no, para subirle un poquito más aquí al volumen. Ok, que sí se escucha. No es demasiado fuerte, no aturde. Háganmelo saber si se escucha bien para que podamos comenzar con nuestra meditación. Buenas noches, mi querida Nora. Gracias por estar aquí. Les comparto, les comento que, bueno, parte del formato nuevo que tenemos aquí para Soy de Rancho justamente es empezar a meditar. Vamos a hacer una meditación. Entonces, te voy a pedir que, por favor, te coloques con tu espalda derecha. Ahí sentadita, sentadito en tu lugar donde te encuentres. Con tu espalda derechita vas a cerrar tus ojos. Procura abrir tu pecho, tu espalda. Que tus piernas, tus pies estén bien conectados con el piso, sentadito, sentadita de preferencia. De manera que estés conectando con la tierra, con el piso, con el suelo. Tus manos van a estar descansando suavemente sobre tu regazo, sobre tus muslos, pero con las palmas de las manos hacia arriba, como si estuviéramos recibiendo algo. ¿Sí? Muy bien. Con tus ojitos cerrados, tu espalda derecha, tu barbilla paralela al piso, tus pies conectados con la tierra y tus manos mirando hacia arriba, descansadas desde el dorso. Descansando suavemente en tu regazo, vamos a hacer una serie de tres respiraciones suaves, lentas y profundas. Toma un respiro suave, lento y tus manos profundo. Y vuelve a hacerlo, vuelve a inhalar y vuelve a exhalar. Hazlo a tu ritmo, a tu tiempo. Que en tu inhalación sientas y percibas cómo el aire se expande dentro de tu pecho y cómo sale de ti, cómo se comprime al momento de exhalar. Observa y percibe cómo este aire nos va relajando y nos va ayudando a soltar toda resistencia, todo dolor, toda sensación de agobio, tensión muscular o contractura. Cuando inhales lo vas a hacer de manera suavecita, sintiendo cómo el aire se incorpora y te ayuda. Y cuando exhales lo vas a hacer a través de un suave suspiro. Muy bien. Hoy vamos a meditar con Arcángel Gabriel. Te pido por favor que te imagines que te encuentres en un lugar maravilloso, en un lugar muy lindo para ti que va a representar tu espacio seguro. Este espacio seguro puede ser un palacio, un castillo, una playa, un bosque o una pradera. Imagínate caminando dentro de este espacio, en la quietud, en la calma, con sonidos sutiles como el de la cancioncita, la música que escuchas. Empieza a darte cuenta que estás en un espacio sagrado que reside en tu mente y primordialmente en tu corazón. Justamente ahí, en ese sitio, en ese espacio, vas a encontrar la presencia de un ser de luz de inconmensurable belleza. Este ser de luz, este guía, este maestro, se va a presentar ante ti acercándose poco a poco. Te darás cuenta que su luz es blanca, profundamente blanca, purificadora y se manifiesta con unas bellísimas alas. Este ser de luz se acerca hacia ti poco a poco, yendo muy temprano, muy lento, muy a tu ritmo. Y te das cuenta que este guía, este ser de luz, trae consigo una flor blanca en sus manos. Este ser, este ángel, se muestra ante ti como arcángel Gabriel, como tradicionalmente lo llamamos San Gabriel Arcángel. Siente cómo te otorga la flor que estás sosteniendo en sus manos. Esta flor blanca que va a representar para ti un símbolo de paz. Observa cómo te entrega esta flor y empieza a conectar con las sensaciones de tu cuerpo cuando la recibes. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando recibes este símbolo de arcángel Gabriel? Si hay movimiento, hay calor, hay frío, si hay cosquilleo, hormigueo o simplemente una sensación de paz. Abraza y acepta esa sensación. Permite que ese sentimiento quede contigo, se quede en ti y se distribuya por todo tu cuerpo al momento de recibir esa flor. Vamos a pedir su asistencia y al finalizar la meditación, me platicas a través de los comentarios cómo te sentiste. Toma un respiro. Si gustas, puedes verbalizarlo en voz alta o repetirlo en silencio. Querido arcángel Gabriel, asísteme con dotaciones infinitas de paciencia. Acompáñame en mis descansos para que pueda avanzar en mi jornada de aprendizaje. Amado arcángel Gabriel, ayúdame a estar más atenta, más atento a los mensajes de Dios, a aprender a escuchar y a generar empatía con mis semejantes. ayúdame a saber atender las necesidades espirituales en mi experiencia humana y terrenal. Amado arcángel Gabriel, acompáñame el día de hoy y especialmente ser mi asistente cuando deba comunicar algo importante. Ayúdame a ser asertivo, asertiva y no explosivo o explosiva. ayúdame a relacionarme de mejores formas con mis seres queridos. Amado arcángel Gabriel, ayúdame a educar a mis hijos amorosa y sabiamente. Ayúdame a ser ejemplo para ellos sin importar la edad que tengan. ayúdame a establecer un lazo amoroso y muy sano también con mis hijos no nacidos, con mis proyectos y planes, con mis objetivos y misiones de vida para darles luz al iniciarlos, sostenerlos y terminarlos. también te pido arcángel Gabriel ayúdame a comprender mi parte femenina en incrementar mi intuición y a sitiarme a colocarme en la energía que me corresponde. Gracias arcángel Gabriel por tu asistencia y tu amorosa guía y por los ángeles extras que sé que me envías aún cuando ni siquiera me doy cuenta. Estoy dispuesto, dispuesta a recibir y a dejarme guiar. Estoy abierta, abierto a todos los mensajes y señales. Gracias arcángel Gabriel. Gracias. 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 Toma un respiro bien profundo como si inhalaras la luz blanca, la luz de color blanco que te emana arcángel Gabriel. intégrala en tu corazón. Cuando exhales, siente, permite, visualiza que esa luz se queda en tu pecho. Y ahí es donde sentimos el apoyo, la escucha y la guía de arcángel Gabriel. una vez más, respira profundo y vuelve a respirar esa luz de color blanco. Intégrala en tu corazón y deja que tu torrente sanguíneo se encargue de expandir esta energía. Y una vez más, inhala profundo, integrando, oliendo, sintiendo la energía de color blanco que arcángel Gabriel te otorga. Cuando exhales, hazlo suavemente y empieza a moverte. Empieza a girar tu cuello, tu cabeza, empieza a estirarte poquito, suavecito, incorporarte en tu cuerpo, empezar a sentir tus manos, tus dedos y a contemplar la posición, la postura de tu cuerpo con respecto al espacio físico donde te encuentras. cuando te sientas lista, te sientas listo, lentamente abres tus ojitos y platícame cómo te sientes. Cuéntame cómo sentiste la energía de arcángel Gabriel. Si has meditado con ángeles, platicámelas a ver cómo fue para ti este ejercicio. En esta primera meditación que ya estamos teniendo de manera oficial, me encanta poder compartir esto de manera oficial, ya nuestro programa de sintonía con los ángeles de la conciencia aquí en Soy de Rancho Radio Online. Muchas gracias amigos, amigas, todos los que estamos meditando ahorita, que ya estamos regresando de la meditación y también a todos los, gente bonita que ya se empezó a integrar, que ya se empezaron a conectar, que llegaron a media meditación, no se preocupen, la pueden repetir después. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar aquí acompañándonos en esta nueva emisión de En Sintonía con los Ángeles de la Conciencia aquí en Soy de Rancho Radio Online. Yo los saludo con mucho gusto, Mike Arián desde la Ciudad de México con un fuerte abrazo, un gran sentimiento de gratitud de estar aquí acompañándolos aquí en Soy de Rancho a través de Facebook y a través de TuneIn con mucha felicidad de estar aquí nuevamente compartiendo con mis queridos Leti y Freddy que están allá en Missouri, San Luis, comandando todo el mando prácticamente, pues sí, todo el mando como tal de nuestra estación de radio. Mi querida Adriana dice, hermosa meditación, lo que necesitaba escuchar, sanador en todos los aspectos. Muchas gracias, Adriana, aquí Adriana Lejos también nos pone, me entregó mucha paz y felicidad de esa rosa blanca. Muchas gracias, oigan, pues los que ya están aquí ya lo saben, regálenme un corazoncito, un like, una interacción, compartan con sus amigos, con su familia o compartan en los grupos donde estén allí guardados a través de Facebook porque esto nos va a ayudar a que podamos expandir también cada vez más este mensaje de conciencia de los ángeles. Dice Rosy, sentí piquetes en la coronilla y en la cabeza y me siento tranquila. Por supuesto, ¿saben? La energía de Arcángel Gabriel es sumamente pacificadora, es muy pacificadora. Cuéntenme, Gloria Ux, buena noche, un placer estar escuchándote, mi querida Gloria, ¿cómo estás? Justo tengo una gardenia, qué hermoso, qué hermoso, qué maravilloso. Déjenmelo aquí sus comentarios, yo voy a seguir leyéndolos. Fíjense que hoy me toca hablarles de Arcángel Gabriel y resulta que Arcángel Gabriel es un ángel bien especial. ¿Por qué empezamos con Gabriel? Pues normalmente dentro de los ángeles más conocidos, y esto se sabe desde distintas líneas, sobre todo en religiones monoteístas, se conoce la presencia de tres arcángeles o tres ángeles maestros, tres ángeles guía o tres ángeles comandantes que tienen misiones especiales. Sabemos que está el famosísimo Arcángel San Miguel, está el Arcángel Rafael y el Arcángel Gabriel. Si bien sabemos, hoy en día, gracias a nuevas maneras de incorporar esta información, de personas que tienen o que desarrollamos el don de la canalización, el don de poder entender y escuchar los mensajes espirituales, pues hoy en día sabemos que no solamente son tres, sino que hay más ángeles, infinidad, hordas enormes de ángeles, pero sobre todo de arcángeles que son estos guías que tienen una misión especial para con la humanidad. El día de hoy, pues bueno, podemos decir que tenemos alrededor de 16 arcángeles apoyándonos en la humanidad y hay inclusive personas o autores que hablan de alrededor de 22. Si te das cuenta, conforme vamos creciendo el nivel de conciencia, se va sabiendo o vamos detectando demás nombres de ángeles. Y lo bonito de todo esto, pues es también como saber cómo nos asisten. El nombre, fíjense, de Arcángel Gabriel, para quien se llame Gabriel, se llame Gabriela, conozcan algún Gabo, alguna Gabi, etiquétenlo, porque yo creo que este light les va a encantar. Fíjense que Arcángel Gabriel, el nombre de Gabriel como tal viene del hebreo y Gabriel se refiere justamente a las revelaciones importantes que nosotros tenemos en nuestra vida y que tienen repercusión en la historia. Así de potente y así de fuerte es el nombre de Arcángel Gabriel y justamente su significado es mensajero de Dios o Dios es mi fuerza. Dios, cosmos, origen, el universo fuente, como le quieras llamar, es mi fuerza, mensajero de esa fuente, mensajero de lo divino. Se sabe, amigos, que históricamente Gabriel es el ángel que le dictó el Corán a Mahoma. Se dice que Gabriel fue el que le anunció a Zacarías, el esposo de Isabel, bíblicamente, el nacimiento de San Juan el Bautista y dentro de las tradiciones cristianas se sabe que Gabriel fue el encargado de anunciarle a la Virgen María que daría a luz al niño que nosotros conocemos como Jesús. Esto se sabe de manera canónica, pero también se sabe que Arcángel Gabriel ha estado presente en muchos otros momentos de la humanidad, manifestándose con su nombre de acuerdo o acoplado al idioma del lugar donde se encuentre. por lo que hablar con los ángeles o tener este contacto con Arcángel Gabriel no necesariamente implica un tema religioso, simplemente requiere un corazón con deseo de conectar con tu parte espiritual como lo hicimos ahorita en la meditación. De esta manera entonces podremos saber que Arcángel Gabriel se caracteriza por traerte mensajes muy puntuales de amor, de esperanza que van a representar movimientos o mensajes o noticias de repercusión en tu vida. Debemos de tomar en cuenta, amigos, que cuando nosotros tenemos Arcángel Gabriel, porque normalmente los ángeles ahí están, ellos no desaparecen, no se van, simplemente respetan tu libre albedrío. Si tú en ese momento no requieres de algo o simplemente no te encuentras disponible o en disposición de recibirlo, ellos se quedan como en la distancia. Yo hasta siento que de repente los ángeles se quedan así como pues a ver a qué horas, ¿no? Se quedan literalmente como esta sensación de desempleo. Entonces, fíjate si es importante que nosotros tomemos conciencia de que podemos aprovechar la misión de los ángeles. ¿Qué nos dice Gabrielito, el Gabo, como yo le digo? Arcángel Gabriel, y lo digo amorosamente con todo el amor y el respeto al mundo a mi querido Arcángel Gabriel, cuando el Gabo se hace presente en nuestra vida es cuando nosotros necesitamos fortaleza emocional, sobre todo en temas familiares, cuando necesitamos sabiduría para tomar decisiones, Arcángel Gabriel es el especialista para esto. Si tú estuviste en la emisión pasada de Sintonía con los Ángeles de la Conciencia de Quién Soy de Rancho, podrás haberte dado cuenta o recordarás que nuestros ángeles, nuestros seres asistenciales nos van a apoyar siempre, independientemente de que le llames a uno o a otro o a todos a la vez. Siempre se van a ser presentes y siempre nos van a apoyar. Pero ciertamente yo les pongo este ejemplo como el de los médicos, ¿no? Tú vas al doctor, vas al médico y a lo mejor el médico que obviamente tiene una preparación básica como médico te va a poder diagnosticar algo a lo mejor como para la gripa, como para la tos, independientemente que sea un dermatólogo, un ortopedista o un cardiólogo. Lo mismo sucede con los Ángeles, lo mismo sucede con ellos. Todos ellos te van a asistir, te van a acompañar, independientemente de la función o de lo que se requiere en ese momento. Pero si, por ejemplo, tú necesitas algo particular con tus guías, algo particular con tus Ángeles, entonces ahí pues es donde conviene llamar directamente al Ángel o al Arcángel que se hace cargo y que se especialista por su misión y función de vida en esas tareas. Ejemplo, tú no le vas a llamar al cardiólogo para que te arregle los dientes. No vas a acudir con el reumatólogo para atenderte temas de ojos, ¿sí? Ahí es donde empezamos a especializar un poquito el tema de los Ángeles. ¿Qué sucede? Arcángel Gabriel tiene una energía muy sutil, suave, de color blanco, muy neutral, que nos ayuda justo en estos temas, mensajes, transiciones en estados de vida que implican un cambio y sobre todo ahorita vas a ver en funciones de paternidad, de maternidad, también de comunicación y ahí es donde te vas a dar cuenta cuántas veces Gabriel ha estado presente en tu vida. ¿Sí? Cuéntenme cómo vamos al momento, si tienen alguna duda o quieren preguntar algún mensajito a Gabriel, ¿sale? A ver si al final nos da tiempo y canalizamos unos mensajitos. Mientras los voy leyendo. Mi querida Mónica, saludos hasta Bogotá, besos y abrazos a mi querida Colombia, hermosa Colombia, gracias. Cruz Ramírez, un abrazo, Nora, mucha paz y salud blanca de tranquilidad. Muchas gracias, compartan este video, compártanlo con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos para que más información llegue a los corazones que tanto lo necesitan. ¿Qué pasa con Arcángel Gabriel? Bueno, nosotros sabemos o percibimos a Gabriel normalmente pues cuando sentimos, cuando conectamos con su energía de color blanco. Su energía es como de color blanco pero es muy neutral, es suavecita, es enfocada, es directa y nosotros tenemos algunas señales, normalmente Gabriel se hace presente con nosotros cuando vemos señales de trompetas, señales de trompetas, de flautas que normalmente representan o simbolizan la enunciación. Cuando tenemos sueños con un ángel de alas abiertas que te entrega un pergamino, te entrega una flor, te entrega un mensaje, ten por seguridad que es Gabriel. Cuando de repente haces meditación o llega a tus manos un tema de un cofre, una cajita de un regalo de manera simbólica, ten por seguro que es Gabriel porque él también se manifiesta a través de los regalos y sobre todo cuando imaginas, sueñas o conectas con niños y con bebés. Ahí es cuando debes tener la seguridad, la garantía de que Gabriel se está comunicando contigo o que lo está haciendo a través de estos medios. Para quienes, por ejemplo, sean papás, ¿no? Mamás, papás y que estén atravesando en estos primeros años de vida con los pequeñitos y empezar a cuidar y empezar a tener este desarrollo con ellos. Gabriel está ahí contigo. Gabriel está ahí contigo y es maravilloso. Fíjate que en ese sentido Gabrielito o Gabo, como les digo que yo le digo, pues se hace presente en diferentes puntos de tu vida. Por ejemplo, Arcángel Gabriel y los hijos. Gabriel con la maternidad y la paternidad. ¿Quiénes de aquí son papás o mamás? Levanten su manita anótenmelo aquí en el chat. ¿Quiénes son mamás? ¿Quiénes son papás? ¿Por qué? Porque con ustedes los acompaña Arcángel Gabriel. Fíjate que Gabriel, en ese sentido, Arcángel Gabo, es especialista en temas de descendencia. Todos los hijos, nietos, los pequeños que nacen de nosotros, que vienen de la familia, son comandados y son guardados, son muy apoyados ellos por Arcángel Gabriel. De hecho, Gabriel es el especialista. Tú puedes pedirle ayuda a Arcángel Gabriel para apoyarte en la asistencia de tus hijos, en poder escoger la escuela adecuada para ellos, para guiarlos en su educación, para sostenerlos inclusive económicamente. Si, por ejemplo, estás esperando un bebé, requieres, a lo mejor estás en este tema de anhelo de búsqueda de hijos, puedes pedir su presencia simplemente. Arcángel Gabriel, ayúdame en este tema que tengo, ayúdame y guíame con los doctores, los especialistas adecuados para que pueda embarazarme. Acompáñame durante mi embarazo, desde mi concepción, durante el embarazo y hasta el momento en que nazca el nene. Todo en ese momento se hace presente, Gabriel. Él ayuda tanto a las mujeres como a los papás, a los hombres en este tema de maternidad. En general, Gabriel te va a ayudar a poder tener una mejor comunicación con tus hijos. Y aquí lo interesante también es que Gabriel funciona como mensajero de los pequeños no nacidos. Si tuviste el momento, el episodio de tu vida en el que falleció algún hijo o que no se logró o que simplemente pues fue aborto natural, puedes comunicarte con tus hijos a través de los ángeles. A través de Arcángel Gabriel puedes mandarle mensajes de amor y puedes inclusive hasta decirle gracias por haberme elegido como tu mamá el tiempo que lo haya sido. ¿Sí? Como Gabriel se encarga también mucho de estos temas de armonía, nos ayuda también a solucionar conflictos entre hermanos, a mediar entre las familias disfuncionales y sobre todo en los momentos de viejos resentimientos o episodios donde hay intereses divididos. Fíjate, si es importante, es lindo que podamos saber que tenemos un ángel, un guía que nos pueda acompañar a resolver esos problemas de la familia. Gabriel, por tanto, pues es el ángel que nos ayuda a mantener unidad a la familia y a mostrarle a cada quien su camino personal. Se dice que Gabriel inclusive es el ángel de la anunciación, el ángel del apocalipsis, del sonido final, del juicio final por la trompeta. Se dice también que él es el ángel de la familia que es el que está custodiando y apoyando a la Sagrada Familia de Navidad. Entonces, fíjate cómo a partir de estas visiones distintas de la historia religiosa podemos nosotros entender o comprender un poquito cómo son las funciones de este ángel, de este guía. ¿Sí? Aquí me ponen, vengo de la meditación de los miércoles de este... Gracias, mi querida. Este tema es la cereza del pastel, noche angelical. Así es, mi querida. Saludos, Paco, un abrazote, gracias por estar aquí. Hermoso hablar de los ángeles, mucha paz y tranquilidad que nos hace tanta falta. Claro que sí. Hoy encontré una plumita blanca con amarillo. Aquí ya me están poniendo, yo quiero un mensajito. Sí, aquí tengo el oráculo, aquí lo tengo para que saquemos cartita al final. Y tú podrás decir, oye, Mike, pues está muy padre, pero yo no tengo hijos. Tengo sobrinos, tengo nietos por parte de mi pareja, pero yo no tengo hijos. Bueno, eso no significa que Gabriel no te acompañe. Fíjate que como Gabriel, Arcángel Gabriel, es el especialista en los temas de comunicaciones, así como que el experto, él te va a ayudar cada vez que tú necesites comunicar algo importante. Simplemente igual puedes respirar, quedarte un poquito en calma. Arcángel Gabriel, ayúdame antes de mandar este mensaje. Amado Arcángel Gabriel, el querido Gabi, porque hay quienes le hablan en femenino, Gabi, yo le digo el Gabo, pero le puedes decir, amado Arcángel Gabriel, el querido Gabo, por favor, ayúdame a redactar este correo que tengo que enviarle a mi jefe. Ayúdame a contestarle de manera adecuada, mandar antes el audio de WhatsApp. Hoy en día que es tan impersonal este medio, a enviar el mensaje que realmente necesito decir. Se especulaba antes, por supuesto, sí, que con las cartas, el correo tradicional, cuando querías exponer una idea y todo, pero pues imagínense qué tan milagrosos y potentes son los ángeles que lo hacen también en través de la tecnología. Entonces, si eres de las personas que escriben cuentos, redactas cartas, descargas tu información, tu energía a través de escritos, de pensamientos, también puedes apoyarte de Gabriel. Y si por el contrario eres muy tecnológico como yo, pues estás enfrente de la pantalla de Word, pues entonces también le puedes pedir su ayuda para que te ayude a moldear el mensaje que realmente quieres compartir. A que puedas, inclusive, como llegar al momento adecuado, al tono que se requiere y sobre todo en momentos, amigos, de desacuerdos o cuando hubo malinterpretación. Fíjate qué importante es que podamos pedir la asistencia del Arcángel Gabriel porque el 90% de nuestros problemas, fíjate, piénsalo muy bien, el 90% de nuestros problemas son por malentendidos o no. El 90% de nuestros problemas son por malentendidos con tus papás, con tu marido, con tus hijos, con tu familia, con tus colaboradores de trabajo, hasta con los pobres vecinos que luego ni en cuenta. Entonces, si tú detectas que requieres comunicarte mejor, puedes pedirle justamente la ayuda a Arcángel Gabriel para hacerlo. Puedes solicitar, insisto, la ayuda antes de que envíes un mensaje para que las palabras sean las correctas, ya sea de manera presencial, digital o telefónica. Así de choncho está la labor de Arcángel Gabriel. Y sobre todo porque él es un gran mensajero. Si quieres comunicarte mejor, empezar a atender, por ejemplo, las plumitas, los mensajes de los números, por ejemplo, de a lo mejor las señales que te llegan a través de los libros de Facebook y de los posteos, puedes pedirle a Arcángel Gabriel que te ayude también. Amado Gabriel, amado Arcángel Gabriel o San Gabriel Arcángel, ayúdame a estar más atento, más atenta a las señales que me envía el cosmos, a entender las señales que me envía el mundo. ¿Sí? Entender las señales, el mensaje correcto que me están enviando mis relaciones personales, el mensaje que hay detrás de un reclamo de mis hermanos, de mis hermanas, de mis colegas o de mis jefes. En general, fíjate si Gabriel nos ayuda de verdad tantísimo en entender mensajes. ¿Cómo ves? Está padre, ¿no? Está padre la misión de todo lo que Arcángel Gabriel nos ayuda. ¿Tú ya sabías esta información? Yo quisiera preguntártelo. ¿Tú ya conocías esta información o es nueva para ti? Házmelo saber, platícamelo. Si esta información es nueva para ti o si está complementando cosas que tú ya sabías. Porque esto, sin duda, pues siento que nos va a ayudar muchísimo a poder establecer una comunicación mucho más bonita y mucho más concreta con tus ángeles. ¿Sale? Muy bien, pues continúo. Cuéntame si te está gustando esta ponencia sobre Arcángel Gabriel. Fíjate que habíamos hablado al principio de maternidad y paternidad. Y a lo mejor tú dices, bueno, Mike, pues yo ni papá ni mamá no lo soy, pero me encantan los niños. Pero me encanta cuidar a mis sobrinos. O, ¿sabes qué, Mike? A mí me alegra muchísimo los bebés. Cuando voy con mis amistades y resulta que llevan a sus nietos o sobrinos, yo encariño inmediatamente. Tengo un algo con los niños, ¿no? A lo mejor si te dedicas a la docencia, a la educación, eres maestro, maestra, ten por seguro que tu guía, tu ángel guía es Arcángel Gabriel. Porque Gabriel nos ayuda a conectar mucho también con el tema de inocencia. El tema de la inocencia que se refiere justamente a la vivencia de lo infantil, del momento en el que somos niños. Puedes inclusive, como lo hicimos en meditación, pedirle dotaciones infinitas de paciencia cuando requieras estar en grupos de niños. Si, por ejemplo, trabajas en escuelas, en guarderías, también se hace presente Arcángel Gabriel en todos los momentos de educación. Y fíjate que una forma muy bonita que tiene Gabriel es pedirle justamente la ayuda para que puedas tú entender el lenguaje de los niños. dicen, dicen las frases populares, la sabiduría popular, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Qué pasa cuando tenemos un mensaje directo, sincero o como decimos neto de un niño o de una niña? ¿Cuántas veces los hijos, los niños, nos sorprenden con mensajes claramente puntuales, con mensajes que a veces decimos oye, ¿dónde lo aprendiste? ¿Dónde escuchaste esto? Y te oyes muy madurito. Los niños nos están enseñando a través del lenguaje mensajes que justamente Gabriel te está mandando para ti, para tu entendimiento. Entonces, fíjate que padre, qué interesante es ver que también a través de los niños, a través de sus lecciones, de sus regalos, de sus reflexiones, Gabriel se hace presente contigo. ¿Qué tal? Fíjate que también Gabriel se hace presente en las relaciones afectivas. Hay razones muy profundas, razones a veces del karma, a veces del cosmos, a veces por contratos del alma, en los cuales nosotros elegimos a nuestros padres. Se dice que antes de encarnar nosotros ya sabíamos, supimos y elegimos quiénes iban a ser nuestra familia, en qué sistema familiar íbamos a llegar. Por eso es importante que tomemos en cuenta como Gabriel a través de este conocimiento del sentido y propósito de las relaciones, le preguntemos qué sentido y propósito tiene que yo tenga a estos dos seres como a mis papás. ¿Qué sentido y propósito tiene Arcángel Gabriel que yo tenga por maestro o por maestra esta relación de pareja o esta ex o este ex? Para el mundo espiritual todos cuentan, sean enormes relaciones de toda la vida o sean relaciones cortas, sean increíblemente hermosas o tormentosas, sean relaciones presenciales o sean relaciones digitales como las que estamos teniendo ahorita. Para el cosmos, el universo, no hay equivocación, los hilos están acomodados para que podamos seguir evolucionando. Fíjate que el día de ayer estaba escuchando un podcast de un autor que me gusta mucho y decía algo así, parafraseando, la vida siempre va a buscar perpetuar la vida, la vida se va a buscar a sí misma, la vida siempre se va a buscar sanarse a sí misma. ¿Por qué? Porque esa es su misión, expandirse. Entonces, en esta búsqueda, estos hilos conductores que nos conectan con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros colaboradores, nuestros hermanos, nuestros vecinos, no son casualidad. Siempre van a llegar a manifestarnos un sentido y un propósito para la evolución, para el aprendizaje, para el crecimiento. Nunca es para irte para atrás, siempre es hacia adelante. Y aquí es donde Arcángel Gabriel conoce las razones y el plan divino de estos encuentros. Insisto, aunque sean fortuitos, aunque sean duraderos o aunque sean de toda la vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como lo hicimos en la meditación, ayúdame, Arcángel Gabriel, te pido, por favor, tu asistencia para entender, comprender el objetivo de esa relación en mi vida. Yo te invito a que hagas ese ejercicio que hoy por la noche antes de dormir, que hagas como ese ejercicio de, a ver, Arcángel Gabriel, Gabrielito, Gabito, o Gabi, como le quieras decir. Mi querido Gabi, ayúdame a entender el propósito de la relación tan tormentosa que tuve con la innombrable o que tuve con el innombrable. ¿Qué tal? Gabriel no solo se limita a los mensajes, no solamente es con niños, no solamente es paternidad, también nos ayuda a entender el sentido y propósito de las relaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Te voy a compartir más información todavía, pero los voy a ir leyendo, amigos, ¿sale? Cuéntenme qué les parece esta información. Si les gustó la meditación que hicimos al principio y aprovechando antes de leerlos, los invito, por favor, a que no se pierdan nuestras transmisiones. Somos tres ángeles de la conciencia, somos tres, el grupo de terapeutas de ángeles de la conciencia que estamos aquí en el programa de Soy de Rancho Radio Online. Vamos a estar todos los miércoles ocho de la noche transmitiendo. Un día me va a tocar a mí, otro día le va a tocar a Jimenita, otro día le va a tocar a Gabi y otro día nos vas a ver a los tres juntos y así nos vamos a ir rotando. La intención es que podamos tener un espacio en conjunto, un espacio de amor donde podamos estar compartiendo nosotros. Te voy a poner aquí de una vez en pantalla nuestra página ángelesdelaconciencia.com. Nosotros vamos a dar un tallercito, vamos a dar un taller de abundancia el próximo 26 de este mes, de junio y es sábado. Es un taller que tiene un valor simbólico, simplemente nueve dólares. No es un curso caro, es un taller muy bonito específico de abundancia. Si lo quieres tomar, aquí está la información, aquí en ángelesdelaconciencia.com. Mientras te voy leyendo. Totalmente nuevo, pero es muy interesante saber que tenemos ángeles que están tan cerca de nosotros ahora, ahora que necesito tanta paz y sentirme acompañada y saber que hablar con los ángeles es algo muy lindo y te puedo asegurar algo, mi querida Luna, siempre te escuchan, los ángeles siempre escuchan. Yo solo sabía, dice Araceli, que es el mensajero de Dios, quien anunció el nacimiento de Jesús, pero lo que expones es muy interesante, es que es la mirada amplia, salirnos del círculo que no se ha implicado la religión, porque los ángeles, y eso ténganlo bien claro, los ángeles, guías, seres de luz o asistenciales, como les queramos llamar, no están supeditados a religiones, ellos están en todas. Si tú te pones a hacer investigación, por ejemplo, con disciplinas orientales, el budismo, el taoísmo, toda la visión china, por ejemplo, el confucianismo, te vas a dar cuenta que ellos también tienen a sus guías, ellos hablan de espíritus protectores, de dioses protectores o de espíritus almas guías. También eso se hablaba en la antigua Mesopotamia, se hablaba también en el antiguo Egipto, los antiguos druidas hablaban de seres asistenciales, y curiosamente vemos que algunos empatan demasiado bien en el canon religioso que nosotros hemos heredado, por lo cual, te repito, no están supeditados a las religiones. Y hoy en día, que sabemos que existe tanta información de la cuántica, comprendemos también que los ángeles, aunque se escuche muy fantasioso, pero es real, tampoco están supeditados al tiempo y al espacio. Tampoco están supeditados al tiempo y al espacio. ¿Qué quiere decir? Que si yo en este momento cierro, ya terminamos transmisión y me voy a descansar y le pido algo a Arcángel Gabriel, y en ese momento alguien más de ustedes lo pide, Gabriel puede atender al mismo tiempo a dos. Y no importa si está ahorita en San Luis, Missouri, si está en Ciudad de México o está en China, o es un grupo de personas que están meditando con la energía de Gabriel, no importa, porque ellos no están supeditados al tiempo y al espacio y están encima de esa percepción del tiempo. Entonces, imagínate si no es maravilloso poder entender este mundo espiritual. ¿Sale? Cruz dice, sabía que es el mensajero, pero no de todo lo que trabaja. Arcángel Gabriel, mi esposo y mi hijo se llaman Gabriel. Fíjate qué bonito. Ahí tienes fuertemente la presencia de Gabriel, mi querida Cruz, a través de tu familia. Quienes tengan familiares gabrieles o gabrielas, ya tienen como por conexión ahí un impronta angelical. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Miguel. Mi nombre es Miguel Ángel. O sea, bueno, mi nombre de pila, yo soy Mike Arián, pero mi nombre de pila, así como está afirmado en mi identificación, es Miguel Ángel. Entonces, pues yo ya de ahí de alguna forma traigo como cierta impronta información de la presencia de Arcángel Miguel para mi familia, mis seres queridos o para quienes conectan conmigo. Pero así funciona. Cuando conoces, de repente, ay, no sé, pues vas a un restaurante y conoces un mesero y resulta que el mesero se llama Rafael, ahí tienes un mensaje de Rafael. Resulta que encuentras un libro y resulta que el autor se llama Uriel, ahí tienes un mensaje de Uriel. Ahorita a lo mejor esta concepción, esta idea de Gabriel te está llegando a través de Miguel. ¿Sí? Por eso les digo, es bien bonito que podamos empezarlo. A ver, saludos a Tecatepec, mi querida Malena. Qué gusto encontrarte, mi querida Rosalía. Excelente. Me encanta poder tenerte otra vez. Pues yo estoy muy feliz de que estemos aquí juntos. Te estoy compartiendo aquí abajito en pantalla toda la información acerca del boletín mensual que los ángeles de la conciencia hacemos para ustedes. El boletín es gratis, no tiene costo. Nuestro programa de radio que es justamente este aquí en Soy de Rancho y la información del próximo taller de abundancia que vamos a dar también se encuentra aquí ángelesdelaconciencia.com También nos puedes encontrar en Instagram y pues también en Facebook y por supuesto aquí en Soy de Rancho Radio Online. ¿Sale? Muy bien, amigos, pues vamos cerrando nuestro tema. ¿Sabes que Arcángel Gabriel está contigo? Que está actuando en tu vida porque te anuncia un embarazo. Cuando Gabriel se hace presente es muy, 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 muy claro. Él te avisa cada vez cuando hay un embarazo. ¿Sí? Como puede ser el tuyo o puede ser el embarazo de algún ser querido. Ese embarazo te está anunciando también de alguna manera a ti un nuevo proyecto, un nuevo comienzo. Cuando tú sientes deseos de comunicar, de escribir o de indagar sobre algún tema, ten por seguro que es Gabriel que te está inspirando porque te está abriendo las puertas de la comunicación. Cuando sientes de repente como un incremento en tu instinto maternal, en este instinto o paternal si eres varón, estás en este tema de cuidado de tus hijos, los nietos, los sobrinos o inclusive las mascotas, ten por seguro que es el impulso y la energía de Gabriel que te está ayudando. Cuando sentimos ternura, cuando encontramos ternura por asuntos lindos de la vida, momentos específicos es sin duda Gabriel inspirándote y fíjate cómo opera a través de las emociones. A veces tenemos como muy clavada o metida la idea de que el mensaje tiene que ser numérico o me tiene que venir con la imagen de un ángel o con una pluma y es cierto, a veces nos ayudan de esa manera pero fíjate cómo Gabriel también te inspira en esos momentos de la vida humana. Te inspira mucho también cuando expresas las necesidades de tu niño interior, sobre todo cuando hacemos trabajo de sanación del niño interno, del niño herido. Cuando logras conectar con la paciencia, cuando logras conectar con paciencia, sabes, ten por seguro que ahí está Gabriel. Cuando te llama la atención, por ejemplo, temas referentes a niños, a bebés, si tu trabajo implica rodearte de personas embarazadas, por ejemplo, si trabajas en pediatría, si trabajas en un kinder, una guardería o te dedicas a temas como tal de pedagogía, por ejemplo, ten por seguro que tienes allá a Gabriel contigo. Si tú eres docente, maestro, guía, ¿no? Tú compartes conocimiento también ten por seguro que ahí está Gabriel, sobre todo cuando enseñas a gente joven, a los niños, a jóvenes, adolescentes, cuando tu misión es de enseñar. Si estás por empezar un proyecto y estás así como de este año es mi año y quiero empezar a hacer cosas nuevas, ahí está Gabriel porque él también impulsa, él es el impulsador de nuevos proyectos. Si eres papá, mamá y estás como, pues como en este tema de ahí, ¿cómo le voy a hacer para ser un mejor padre? Voy a escuela para padres, me compro libros, me meto estos podcasts de buenos papás, ten por seguro que ahí está Arcángel Gabriel inspirándote a que puedas tener una buena, una mejor relación con tus hijos. Y esto no importa la edad, a veces los papás se empiezan a involucrar, a preocupar de lo que no le dieron a sus hijos cuando chiquitos y se empiezan a involucrar de grandes y eso también es muy válido y hay que permitirlo, hay que dejar que Gabriel nos inspire. Cuando te despiertas un día, trabajaste cosas, te fue muy bien y te conectas así durísimo con la esperanza, ten por seguro que ahí está Gabriel también. cuando tú pones límites sanos y los permites expresar a través de la ternura y de un trato gentil, ten por seguro también que Gabriel se encuentra contigo inspirándote no solamente la ternura de fuera, sino también el trato gentil que te puedas dar contigo y sobre todo cuando sientes contacto con energía maternal, energía de cuidados o de autocuidado, ten por seguro que también ahí se encuentra Arcángel Gabriel y como te decía no necesitas llamarle de maneras muy rimbombantes, simplemente Arcángel Gabriel yo te pido o Amado Ángel Gabriel o San Gabriel Arcángel ayúdame con esto, ¿sí? ¿Cuál es el truco amigos para conectarnos con los ángeles independientemente del guía, independientemente del ángel al que le llamemos? Tú sabes que va a ser un ángel cuando te va a inspirar paz, te va a inspirar amor, no te va a inspirar miedo ni te va a hacer sentir mal, un ángel nunca va a buscar hacerte sentir mal, por el contrario siempre te va a inspirar amor, tranquilidad, paz, sosiego, contención, apoyo, ¿sí? Un ángel tú lo puedes llamar conectando desde el corazón, sí lo puedes hacer en las prisas, o sea, sí, yo he visto que a veces pasa, pero ¿qué sucede? Si tú llamas a tus ángeles en prisa, corriendo y así como en mil cosas, lo más probable es que no estés perceptivo a escuchar o perceptiva, lo más probable es que te pierdas de la maravilla de la calidad del mensaje que está por otorgarte el ángel Gabriel o el ángel que tú escojas, por ello es importante tomar un momento de silencio como lo hicimos en la meditación, centrarte un poquito en ti, conectar con tu corazón, a la altura del pecho, la sensación que tú percibas, sientas, concibas a la altura de tu corazón y desde ese lugar de silencio, ese espacio sagrado que es tu lugar, ahí sí, llámale, Gabo, Gabito, Gabi, Arcángel Gabriel, Gabrielito, mi angelito Gabriel, San Gabriel Arcángel, como te nazca decirle, pero dile por su nombre, te aseguro que vas a estar más receptivo, receptiva a los mensajes que te pueda dar o a la ayuda que vaya a llegar, ¿sí? Buenas noches, mi querida Mónica Isabel, gracias por estar aquí, háganme saber si les está gustando el tema, si les gustó el tema como tal, porque vamos a estar compartiendo este tipo de temáticas angelicales aquí en este espacio en Soy de Rancho Radio Online, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Les gustó el tema? ¿Les gustó saber, conocer, entender la energía de Arcángel Gabriel? Está padrísimo, ¿no? Yo creo que podemos quizás como llevarnos esa reflexión o esa tarea, si así lo decides y te late, que podamos pedirle a Gabriel que nos dé ese empujoncito de esperanza, de ternura, de autocuidado, sobre todo cuando nos tengamos que comunicar, cuando tengamos que decir un mensaje, tengamos que enviar un audio, tengamos a lo mejor una junta de trabajo que sea algo incómoda o cuando tengamos que hablar con alguien, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros papás y debamos decir algo, debamos externar alguna sensación, céntrate, respira un momento y pídele, Arcángel Gabriel, ayúdame a ordenar mis pensamientos para decir lo que realmente quiero decir, Gabrielito, échame la mano en redactar este mensaje, Arcángel Gabriel, te encomiendo la redacción de esto que voy a enviar, Gabriel, por favor, asísteme antes de hacer esa llamada telefónica, ¿sí? Ahí es donde lo vamos a encontrar, si tienes hijos, niños, bebés, pues bueno, puedes pedir con él pues una asistencia un poquito más directa para los nenes, pero pues ahí es donde encontramos a Gabrielito, ¿cómo ven? Es súper bonito, es súper amoroso, muy bien, excelente, muchas gracias, maravilloso, gracias mi querida Adriana Luna, Cruz, Nora, Araceli, me encantó conocer toda la labor que realiza nuestro Arcángel Gabriel, y te digo, llámalo como tú lo sientas, si tú sientes ese respeto, esa solemnidad, llámalo, San Gabriel Arcángel, si sientes una conexión un poco más directa, dile, Arcángel Gabriel, si eres como yo, que es como más directo y plática de cuates, Gabrielito, Gabrielito, o mi Gaby, Angelito Gabriel, ayúdame, ¿sí? Ellos no se enojan, no sé, o sea, vuelvo a lo que les decía, no están supeditados ni a ningún sistema de creencias, ni al tiempo, ni al espacio, mientras tú lo toques, lo hables desde el corazón, ellos te escuchan, porque es lo que ellos necesitan, que tú estés abierto, abierta, en disposición, y es donde sentimos la guía, y bueno, ya te dejas ir como gordo en tomo hogar, padrísimo, con la guía que tus ángeles te otorgan. Entonces, quiero compartirles, amigos, que, pues bueno, nos vemos dentro de ocho días, dentro de ocho días va a estar una de mis compañeras de los colaboradores de Ángeles de la Conciencia, recuerda, somos tres, somos Gaby Ann, Jimena Motabel y Mike Ariane, nos vamos a estar rotando todos los miércoles a las ocho de la noche, aquí en Soy de Rancho Radio Online, compartiendo información de valor acerca de tus ángeles. Entonces, no te espantes, no te sorprendas, dices, ay, ya nos salió el barbón, ya nos salió el de barba, salió una chica, ah, pues es que somos nosotros, nos estamos rotando, estamos compartiendo información, ¿sale? Te esperamos dentro de ocho días, ocho de la noche aquí en Soy de Rancho Radio Online, recuerda que nos puedes sintonizar también a través de TuneIn o a través de Facebook. Te quiero recordar que el taller Caminando a tu abundancia va a ser el próximo 26 de junio. Este taller de verdad que es una joya. Hemos trabajado mucho con los guías, con los ángeles, en poderte estructurar un taller de abundancia en tres etapas, tres escalas. La parte mental, donde vamos a trabajar creencias limitantes, la parte emocional, donde vamos a trabajar el perdón y la transmutación de la energía de carencia a la abundancia, y la parte material, donde vamos a conectar, entender mucho mejor, con unos pasos más detallados, el manejo del dinero, de la abundancia respecto al dinero, porque abundancia no solamente es dinero, la abundancia es todo, pero lo vamos a ir acotando, vamos a ir desde lo general a lo particular. Y este tallercito, este taller que estamos haciendo para todos ustedes, tiene un costo simbólico, nueve dólares, nueve dólares, 180 pesos mexicanos, ni siquiera tiene el costo de un taller de arriba de 500 pesos, que normalmente es lo que cuestan. Este es una aportación simbólica, porque queremos que llegue a mucha gente, ¿sí? ¿Cuánto dura el taller? De dos horas y media a tres aproximadamente, dos horas y media a tres, es lo que dura el taller, es breve, está cortito, está rico, está bonito, yo creo que te va a gustar, ¿sale? ¿Dónde pueden encontrar la información? Aquí en la página, se las vuelvo a poner, ángelesdelaconciencia.com, ahí van a encontrar una pestaña que dice talleres, te metes ahí y está toda la información, está el desplegado, para que puedas hacer tu pago, y te inscribas a nuestro taller, ¿sale? Muchas gracias a ti, Nora, me encantó todo lo que puedo platicar con Gabriel, no tenía idea de este conocimiento, pues ahí está, ahí vamos a pedirle a Gabrielito que se haga presente. Recuerda, recuerden todos que, que el formato de este programa, el formato de sintonía con los ángeles de la conciencia, vamos a empezar meditando, continuamos con el tema, y cerramos con mensaje, para que no llegues tarde, para que no te pierdas la meditación, ¿sale? Vamos a pedir un mensajito, ¿sale? Vamos a hacerlo como lo acabamos de aprender. Vamos a conectarnos todos desde el corazón, cierra un momento tus ojitos, permite conectar a través de tu respiración, con las sensaciones del corazón. Amado, querido Arcángel Gabriel, Gabrielito, otórganos, por favor, esta noche, un mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de claridad, que nos acompañe, a todos y a cada uno de los que estamos en este momento, conectados, en la transmisión en vivo. Que este mensaje, te pedimos que por favor pueda resonar, para todos quienes lo vean en diferido también, que sea tan vigente, como lo necesitemos. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, la cartita que toque, pues ya va a corresponder, a esa resonancia que necesitamos todos. Fíjense, comienza a dar y a enseñar a otros, comienza a dar y enseñar a otros. Dice Arcángel Gabriel, se requiere de ti que brilles, y tómalo en silencio, es que cierra tus ojitos, y escúchalo como si te lo dijera Gabriel. Se requiere de ti que brilles, que reconozcas tu talento de dar y recibir, que quites los miedos al fracaso, al juicio, al entumecimiento, y a la vida misma. Suelta el miedo, que le tienes al éxito. Necesito de tus valores, de tu carisma, de tu palabra, de tu dulzura, tu reconocimiento de cada persona, para que encuentres en ellos, lo que es verdadero. Enseña, qué es lo más importante. Enseña, qué es lo que cada persona viene a dar. Muchas personas no lo saben, pero con un ojo entrenado, es fácil darse cuenta. Con esto te ayudarás, y ayudarás a otros, a discernir entre sus miedos y sus dones, y guiarás a otros con la ayuda de maestros, y ángeles, para tomar decisiones a favor. No es necesario que hagas un gran esfuerzo, simplemente, hazte disponible. Arcángel Gabriel. Posibles significados para todos nosotros. Les vuelvo a mostrar la cartita. Dice, tu misión involucra la enseñanza, el compartir. Ya no te limites, ve por aquello que quieres. Prepárate para ser un maestro, maestra divinos. Y crea, genera un espacio, adecuado, para tu labor. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Comienza a dar y enseñar. Comienza a compartir. ¿Te gustó el mensaje? ¿Te hizo sentido? ¿Te resonó? Platícamelo aquí en los comentarios. Házmelo saber. Muy bien. Aquí me pone Luna Barrera. Excelente. Muchas gracias. Gran tema. Guau. Nos pone Mónica. Adriana Beltrán. Muchas gracias. Muy bien. Oigan, pues, qué padre. Qué padre. Luna también nos está escribiendo. Oigan, pues, si les están gustando estos talleres, estas informaciones, este contenido que les estoy compartiendo, pues, no dejen de seguirnos. Denle like aquí a Soy de Rancho Radio Online para que les notifique cada vez que subamos nuestro programa de radio. Este programa se está transmitiendo al mismo tiempo a través de TuneIn, esta estación de radio. Soy de Rancho Radio Online. Buscan en TuneIn y lo puedes ir escuchando. Si vas manejando, si estás haciendo otras labores y no puedes verlo en pantalla, pues, también nos podemos escuchar a través de la radio. Te recuerdo de nuestro taller, www.ángelesdelaconciencia.com. Aquí te metes y encuentras toda la información referente del trabajo que vamos a hacer de abundancia con Los Ángeles. Muy lindo todo lo que compartiste. Besos, mi querida Dani Brambilla. Saludos hasta el sur, hasta el sur de nuestro continente hermoso. Maravillada. Me hizo sentido ampliamente, mi querida Ara. Qué bueno Ara. Qué bueno Ara. Es la onda, ¿verdad? Es la onda Arcángel Gabriel. Alice Zamora. Gracias. Oigan, pues, yo me despido. Pues, yo me despido. Ya me voy a descansar. Vamos a cenar rico y pues ya relajarnos y empezar a cerrar nuestro día. Quiero decirles que de verdad el taller está imperdible. Anótense. También aquí van a encontrar el formulario para que se suscriban al boletín que es gratuito. Y espérenos dentro de ocho días. Vamos a estar aquí dentro de ocho días los tres ángeles de la conciencia compartiendo desde nuestros diferentes campos de investigación, desde nuestra especialidad, todo lo que conocemos del mundo espiritual, sobre todo de ángeles, para que juntos podamos llegar al cambio de percepción, ¿sí? Entonces, este es un espacio más, es un espacio nuevo en el que también seguimos trabajando de la mano de nuestros queridos Leti y Freddy, que son los comandantes, acá los líderes de Soy de Rancho, la estación de Soy de Rancho, que también generosamente nos han abierto las puertas de este espacio para compartir nuestro mensaje, ¿sale? A mí, a mí me encuentras personalmente como mikearian.com. Te voy a poner aquí mi información. Si no me has visto antes, pues, aquí es donde me encuentras con respecto, pues, a las actividades que yo hago fuera de Ángeles de la Conciencia, ¿sale? Todo esto que yo hago fuera de mis talleres, actividades y terapias, las encuentras aquí en mikearian.com. Y lo que hacemos en grupo lo vas a encontrar aquí en ángelesdelaconciencia.com. ¿Sale? Pues, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias, Gabrielito, gracias por las buenas noticias, gracias por acompañarnos hoy y, pues, un abrazo para todos y a todas. Que descansen, senen rico, que tengan una feliz noche y no olviden su tareita con Arcángel Gabriel. Un abrazote para todos. Chao. Adiós.